Mundo Afro y la Intendencia continúan organizando la tercera edición de las llamadas del Norte, programado para el 7 de febrero, oportunidad que se presentarán en Avenida Lecuader, con parsas de varios departamentos. El día 7 de febrero vendría a ser el tercer año, que el año pasado se suspendió por rubia, pero bueno, esto por supuesto, todos saben que fue una idea de Mundo Afro, tanto Artigas como Montevideo, pero se trabaja en conjunto con la Intendencia Departamental, que es la que nos brinda el mayor apoyo, digamos. En esta oportunidad tendremos comparsas de, por supuesto, Artigas, La Bayana, Rivera, Tacuarembó, Salto, Cerro Largo, Río Negro, Paysandú. Y bueno, la idea es poder tener un buen desfile, que siempre decimos que no es para competir con las escuelas de samba, absolutamente, pero es para hacer conocer un poco más nuestra cultura afro-uruguaya. De Montevideo, ¿quién confirma presencia? De Montevideo viene solo la Escuela de Candombe de Mundo Afro, dirigida por el señor director Álvaro Salas, en pleno vienen, y bueno, va a ser una fiesta de color, de alegría, de ritmo, y al cual invitamos a toda la sociedad, ¿verdad? No se olviden que es gratis, pueden llevar su sillita, su sillón, en fin, y será el sábado 7 de febrero aproximadamente a partir de las 10 de la noche. ¿Cuál es el recorrido que tiene impactado o marcado? Tú sabes que con el cambio este de recorrido de desfile por las escuelas de samba, no lo hemos conversado con la señora directora Zulica Sañet, que es quien está, todo el equipo de cultura que está a nuestro lado trabajando, no lo hemos definido, pero se me ocurre que va a ser todo porque es un desfile abierto, ¿no? Todo le puede dar, de plaza a plaza. Teniendo en cuenta a todos los participantes, ¿qué cantidad de personas estiman ustedes que van a estar presentándose al público artigense? Más de 500, ¿verdad? Más de 500, porque cada una viene con 50, hay una que viene con 80, hay solo una que viene con 80, más la Escuela de Candome de Mundo Afro, así que sí, más de 500 personas con toda seguridad.